Ese era el propósito del pedido, querían implementar como un apoyo social. Desde el pasado sábado, el ex jefe de la región policial San Martín durante el año 2014, Coronel Augusto Mayer Guzmán, permanece detenido en la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia por tener requisitoria por el presunto delito de peculado toloso a apropiación de madera donada cuando era jefe de la Cuarta Dirección Regional Territorial Policial de Tarapoto. Otman Barrera López, conocido abogado de Tarapoto, confirmó que se encuentra detenido para asistir a la audiencia en el Poder Judicial, donde viene siendo investigado por 8.300 pies tablares que recibió del Ministerio de Agricultura para implementar la cuna Jardín de la Policía Nacional en Tarapoto. El panel, pues como todos sabemos, ha estado acá en San Martín, en los mil 12, 13, 14, ¿no? Director de la escuela de la policía. Después le premiaron, vino a la jefatura de la región policial en ese entonces, la Cuarta Irte Pol. Bueno, y seriamente cuestionado este oficial, ¿no? Tenía problemas de audios por el combustible, por el tema... Bueno, este tema en concreto por el cual han ordenado su ubicación y captura es por la donación de un producto maderable que realizó el Ministerio de Agricultura a petición de él con la finalidad de implementar la cuna Jardín Policial Divino Niño Jesús que inicialmente funcionaba en Fonario, ¿no? Ese era el propósito del pedido, ¿no? Querían implementar como un apoyo social. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura efectivamente ha aprobado ese pedido ha realizado una donación de 8.300 pies tablares Sin embargo, el tema en controversia radica ya pues cuando dicho producto maderable no se le ha dado el destino adecuado toda vez de que al constatar la prensa, incluso un programa conocido periodístico de los sábados constató eso y efectivamente solo vieron algunas sillas de plástico y un par de sillas y mesas pero madera ya antigua pues no parece que de otras unidades lo habían llevado allá para apoyar mobiliariamente a la cuna Jardín. Asimismo, el hombre de leyes dijo que el Ministerio Público encontró indicios de que el ex jefe policial habría cometido el delito de peculado doloso porque no encontró evidencia de material encontrado. Es motivado de que el Ministerio Público realice una prolija investigación y al constatar ellos in situ han establecido de que efectivamente no habían pues los pies tablares que habían solicitado Sin embargo, en el acta de entrega y recepción aparece el funcionario de agricultura como entregó conforme y el que recibió aparece el sello y firma del coronel Mayer Guzmán Más allá de eso, no hay registro documentario del destino de esa madera Ya no hay Bueno, se ha instaurado un proceso penal por peculado doloso, por apropiación Y bueno, parece que dicho oficial no le ha tomado el interés del caso Este proceso sigue avanzando, lleva acusación y ahora está en etapa de juzgamiento Se ha instalado el juicio en una oportunidad y como él es el acusado no se ha presentado, entonces no queda otra de que ordenen su ubicación y captura porque es necesaria la presencia, ahí sí es obligatorio en la etapa de juzgamiento al menos para su instalación, de que el acusado esté presente físicamente motivo por el cual este señor ha sido detenido en la ciudad de Lima conducido a esta para que esclarezca, pues por una acusación muy seria que pese en su contra si bien es cierto, bueno, todavía sigue siendo inocente pero bastante complicada la situación del señor porque no ha justificado el destino lícito, claro, de este producto maderal que no es pues ni 100 ni 200 pies, estamos hablando de más de 8000 pies de madera Finalmente, Otman Barrera López dijo que el ex jefe policial se desempeña actualmente como director nacional de seguridad ciudadana Lamentó que el Ministerio del Interior acepte a una persona que fue denunciado por diferentes hechos e incluso tenga una requisitoria por un delito cometido contra el Estado El lado doloso, si bien es cierto, oscila de los 4 años para arriba en base a los sistemas de tercios le podría correr desde 4 a 8, 9, 10 años a unos 8 años podrían condenarlo Pero no ha sido intervenido acá No ha sido intervenido en Lima pues incluso el señor está ocupando un cargo él está en retiro, pero está ocupando un cargo de confianza en el Ministerio del Interior, concretamente en la Dirección General de Seguridad Ciudadana fue una persona requisitoriada en ese cargo Es lamentable Es lamentable porque, no sé, no habrá más personal no habrá más oficiales donde colocar en esos puestos porque el señor ha sido duramente cuestionado en esta región no ha sido nada óptima su gestión durante su comando en esta región policial No habrá más oficiales donde ha sido duramente cuestionado en esta región Gracias por ver el video